Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos el día de hoy, vamos a grabar un videíto de 250 tiradas, obviamente sale antes Clorinte y sale antes Alhazen, pues bueno, vamos a esperar que nos salga. Bienvenido al árbol de Beard. Ahí está llegando la gente chicos, pues hoy nos han hecho un pequeño cambio, un revés, mi esposa se ha sentido mal y pues bueno, no nos puede acompañar, entonces me han mandado a su ayudante extra, es básicamente la copia de ella mía, y pues bueno, ella va a hacer nuestras tiradas, nuestras tiradas hasta que salga Clorinte, ¿vale? Vamos a grabar este video, obviamente, para que vean el historial de lo que tenemos. Bueno, bueno, se llama Claire, por cierto, con la de Resident Evil, entonces tenemos nueve, ¿vale? Va a ser un primer tiro, a ver si sale, y de ahí va a ir tirando diez en diez, ¿vale? Y de ahí, pues bueno, de que salga y tiraremos por Alhazen y haremos algunas tiraditas por el arma, que ya la tenemos preseccionada aquí para ver si sale, y bueno, y tiraremos también las de normalillo. En la cuenta secundaria no tiraremos esta vez, porque obviamente la vamos a guardar para otro personaje que quisiéramos tener. Esta es la que vamos a sacar, ¿vale? Venga, entonces, vamos a poner... Vamos a hacer esto de una manera más interesante. Bienvenido al árbol de Beard. A ver. Hola, Rodo. Bienvenido al árbol de Beard. Venga, chicos, ¿cómo están? Sebastián. Vamos a poner una... Bienvenido al árbol de Beard. Una más así. No, vamos a poner musiquita. Deme un segundito. Musiquita por detrás. Ahora sí. Ya pusimos la musiquita por detrás. Vale. Vete de este lado. Vete de este lado. Sacayote. Vete de este lado. No es la de la suerte. Ay, Dios. ¿Dónde los pongo? Es que me quedo muy grande. No, bueno, lo pongo. Ya pégate bien al... Baja. Bájate aquí. Aquí le vas a ir dando. Primero le vas a dar uno a este. Y luego vas a moverlo y le vas a dar acá. Vale. Vamos a ir viendo hasta que se haga. Yo te voy a ir haciendo hasta que lo vas a ir terminando. Vale. Espera. Vale, primero. Muelmo. Acá. No, estás arriba. Allá estás. Bájalo. Vamos. Acá abajo. Bájalo. Ay. No voy a darme chance. Espérate, no apreté. Nada, espérate. Espérate, nada. Ahí. Ahí le vas a dar todo como aquí. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Espérate, suelta. Esa. Ahí. Te bajas el botón. Ahí, dale. No, no lo muevas. No lo moviste. No lo moviste. Se basimát. Dice. A ganarlo. Después, ¿no? ¿Moviste el mouse? Espérame. Espérame, espérame. Voy a quitarle velocidad porque... Ahora sí. No hay. Ahí, como te dije. Con el botón ese de ahí. Este. Aquí. Este. Estoy viendo la mano. Ahí presionarle. Yo lo agarro. No, ese Uno Lleganlo, duro Uno Venga A ver A ver si no sale el seto a la primera Ay, no, un arco No sale nada Con el siguiente ¿Esto? Yo no quería ese arco Vale, ya tenemos 10 tiros Ahora nos faltan 70 Dale, dale, dale Ahí apriétale Ahora vamos de 10 Al de 10, hoy Apriétale Vení una vez, dale Vamos 20 Tenemos que llegar a 70 Ufadidu Bienvenido al árbol de bir Ufadidu Dice Más grande Vamos Espada Ufadidu Dice Grauling Otra espada, la misma espada Aquí, bro Jesús Olivero No salió el árbol de bir No salió el árbol de bir No salió el árbol de bir Sí, no salió el árbol de bir Ahora nos falta solamente El árbol de bir Ánimo Black Tú puedes ¿Sabes qué? Esto parece que más de... Vale, ya nos falta nada más Vale Otra vez, otra vez, dale Bueno, pues Sí, ya no se ha gustado el mouse, chicos No se ha acostumbrado a usar el mouse O se ha acostumbrado a usarlo en la tableta, ¿vale? Oh, salió Venga, a ver si sale Oye, la primera Me ahorraste pronto Venga, la suerte Tienes suerte Ah, ya Se salió el mismo Oye, en 30 tiros al sacoja Efectivamente el salado soy yo Venga, ya tenemos a Claudine Soy Florand Un campeón duelista de la corte de Fontaine Yay, tenemos a Claudine Ya sé que la sacaste tú Esta es la de la suerte hoy 30 tiros, chicos 30 tiros, venga Ahora vamos con el otro Ahora vamos a sacar No, pero entonces tenemos que sacar este Y a la otra Rétale Venga Se resetea, chicos A de 10 otra vez, ¿vale? Jesús Olivero Dice Buena esa, Black, ánimo Venga, vamos a sacar otros de Zeto Vamos a ver que salga Zeto Que salga Zeto Que salga Zeto Demoradito hace rato Zeto 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 ¡Vamos! ¡Otro Zeto! ¡Zeto! ¡Zeto! Otro Zeto Ya no tenemos un Zeto Tenemos dos Zeto Nos faltan Cinco, ¿vale? ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡A otro Zeto! ¡Otro Zeto! ¡Otro Zeto! ¡Otro Zeto! ¡Zeto! 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 ¡Hace como 3 y 2! Vale, no salió Salió una espada Dos espadas Ni tan mal Ah, bueno ¿Cuántas llevamos ya? 20, ¿no? 20, vale Bienvenido al árbol de Beard 30, venga 30 Vale Vale, esto un poquito Un toma y un... Dos Nos salieron Dos Dos Vamos más Dale Sí Yo soy la que te estoy sacando los personajes Esa va a 40, sí Ya sabemos que tú eres la que estás sacando Tú eres la de la suerte de los personajes Oh, un Bennett Venga Sí ¿A qué? ¿Un Bennett? Mira, un Bennett Mira Por la tirada 60, venga No, 50 creo que es esta A ver A ver que nos salen Que nos salen Venga, venga Otro 4-3 Vamos a ver si salen otros Zetos Yo quiero un Zeto Otro Zeto Otro Zeto Otro Zeto Otro Zeto Ah, un Bennett No pasa nada Men, no pasa nada Que me importa Ven Un Bennett No pasa nada 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 Ah Vamos por 60 Otro Zeto pero esto que salió un arco último acorde no es tan malo queremos otro seto el monceto para hacer esto vale vale un toma y viene la buena mucha suerte mucha suerte a ver si la suerte me nos permite sacar el alhacen a la primera, vamos a ahorrar prototema no, 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 dale, tú aprieta el botoncito hasta que salga, a ver si te sale no tan rápido, dale, otro vamos alhacen, 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 vamos, vamos vamos, una jince, uno, vamos, la innambulable, esa casi no me sale venga hija, no importa, no salió, pero seguimos tirando el alhacen venga, tenemos 90 tiros, otra vez, sigue tirando ya lo tenemos asegurado vamos a saltar aquí, más rápido toma, no pasa nada no pasa nada sale otro, hasta que salga, hasta que salga es que me estás tapando ay, es que como tú usabas el mouse, no te dejabas yo usando tu solita ok, un mica no lo tengo casi, no me sale casi te imaginas juntar la suerte de Cristóbal y de tu hija, jaja, el hensin explota vale, ya, saltar, saltar vale, un mica, está bien otro, un mica, pues vale, otro, otro ¿cuánto llevamos? 30 ahorita, va 30 chicos, cuánto llevamos ahorita de la última 30, ¿no? sí, o 40 ay, no, 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 toma, no pasa nada ay, no salió otro, 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 otro todo repetido vamos a 40 jesús olivero a 40 dice 30 black vale, esta es la 40, gracias, gracias, gracias 40, vale, un venen ok, esto se nos está resistiendo, ¿vale? 50, vamos a la 50 dale, 50, otro dale, 50, ya va a salir hasta que, no pienso salir 50, vamos a igualar que salga en el 50 ah, bueno, vamos hasta la 60 a ver si salen un cetos cetos cetos, cetos, cetos venga, un cetos cetos tenemos cetos E2, venga cetos, 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 cetos vamos por la 60 vente, vente, vente Jesús Olivero dice alasen se hace el difícil jajaja si, el puerco, bebé, el que me está ganando me está haciendo gastar más dice suba la cabeza de turca para tener más suerte doble cheto doble cheto doble cheto ya tenemos 3 que nos salieron 4, 5 ya no me nos falta un cetos nos falta un ceto para tenerlo vente, vente, hija dale, dale ya va el 70 ya va el 70 ya sale, hace un ratito dos más sale, ve, salí no calen esta en la siguiente salen cetos dejan a la cortina oh, venga vamos lo conseguimos quetos venga vamos quetos 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 que sigue que sigue ya la última jesús olivero dice al asent se hace el duro vamos 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 ahí está ya no salió ahora vamos a hacer dos tiraditas vamos a hacer dos tiraditas pero al de armas tíralo aquí cristobal yo quiero hacerlo bienvenido al árbol de bird cristobal gamer dice hola ah bueno un chingo tíralo tíralo otro otro espérate ahí ahí dale no pasa nada otro uno más uno más ya son tres que vamos a dar tres y vámonos ya si sale o no ya no sale no pasa nada ufadidu oh bueno dice otros tres más venga dale aquí hija dale aquí dale aquí ¿cuántas veces vamos a hacer? ya ves yo vamos a hacer cuatro a ver si sale algo no yo dale dale aquí otra vez a ver a ver a ver tres oh una quíra venga nos salió una gatita una quíra otra otra dale dale a ver aquí ya la tenemos la que me faltaba la que me faltaba la que me faltaba de de charlo ya tengo la cc de charlo buenísimo te la saqué te la saqué vamos a espérame voy a poner tantito pausa el video ahora sí dale 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 botón 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 después de unos cortes que tuvimos que pasa nada tú vas a tirar vamos a escoger una más aquí quieres tirarle a la chica a la hacen o al arma ufa 10 más vas a tirar te voy a dejar 10 más soy yo o como que se está empezando a tragar por ratitos dale pues a ver si no está la otra no va a salir no salió no salió no salió amarillo ah pero no salió otro cheto creo que ya tengo todo salió uno más ah sí mira yo tengo 6 armas venga conseguimos cheto c6 venga venazo pensé que va a tener cheto venga cheto 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 una más una más aquí quien vas a tirar a la monita al arma o al cheto 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 dime aquí a ver yo te enseño a ella a ella o a la arma el arma es para decir si sale el arma de ella este este dice otro en armas alarma venga ahora tira el arma otro otro bienvenido al árbol de bird bueno pues tira otra a ver si sale una más y ya dice anda 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 si sale este y otro y ya cristian artica bienvenido al árbol de bird cristian artica dice bro y el nuevo abismo cuando era cristobal gamber dice ya saca la mejor ex otro black nos da al culo a ver vamos sacamos su arma vamos vamos ahí está ya sacamos su arma mira sacamos su arma ella si de clorina esta es la que tu querías si pediste suerte mira mira gracias brinda tienes como cuatro personajes que no arma espérame que le estoy buscando su arma cristobal gamber dice ahora la multi de fe y c1 xd mi blade nos llevará a través de las sombras arma ah la tiré en la mano cristobal gamber dice black deja que tu hija tiene suerte la multi de fe y c1 ufa di du dice cristobal que te patrocina los demás tiros con lo guardado del gta 6 dios dios ya se va a creer adiós bueno chicos estas fueron las tiradas de clare de mi hija la verdad es que sacar un vamos a hacer el recuento de los daños primero que dar clorinde con su arma vale primero que nada con su arma nos sacó también al hasen de al hasen nos sacó la c6 de setos vale la c6 setos o sea que directamente vamos a probar a setos a c0 y a c6 haremos una comparación primero a c0 y luego a c6 ya veis que tan bueno sobre todo esta última debe ser muy buena y bueno chicos ya mostraré más o menos la build que ya hablaremos de ella obviamente la voy a armar el día de hoy voy a mostrarla obviamente el día de hoy entre media hora voy a dormirla y regreso vale así que nos vemos en el próximo capítulo de Genshin lo que sea y los vídeos por cierto hay un evento de Genshin algo de submarino no sé qué cosa vayan a checarlo porfa y ahorita nos vemos en un rato venga puro fanservice chau 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 Gracias.